... Saludos, la pasada semana se dio ese pistoletazo de salida a la fiesta grande de Porcuna... ...y es que con un pregonero de honor, con un pregonero que le ha cunado la Virgen... ...la Virgen de Aladilla, no pudo ser de otra forma, pregón de altura... ...para pregonar lo que su corazón siente... ...Francisco Chiachío, desde aquí queremos hacer pública nuestra más sincera felicitación... ...y sumarnos pues a esas miles de personas que han coincidido en este criterio... ...en esta unanimidad, fue un gran pregón, fue bueno pues tu vivencia, tus recuerdos... ...y el cariño que le tienes a la Virgen de Aladilla... ...y estamos en ese día en el que los más pequeñitos tienen su espacio, aquí les tienen... ...es la romería escolar... ...es el motorito... ...y aquí tenemos esa banda... ...de campones... ¡Hola! 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 ¡Las banderas! ¡Las banderas de Aladilla! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¿Estamos de romería? ¡Sí! Y también, bueno, pues la Virgen de Aladilla con esas anderas... ...que como marcan ya el paso, muy buenas... ...estamos de romería... ...y pequeñitos, los que ataviados con sus trajes típicos con tambores en la mano... ...algunos, bueno, pues ya ven... ...cómo le dan a esos palillos del tambor... ...y viven... ...su romería escolar... ...es una estampa realmente muy bonita... ...esos pequeñitos, esos trajes tan elaborados, tan boniticos... ...tan bonitos, tan de nuestra tierra... ...típicos andaluces... ...y bueno, ahora ya un poquito... ...más creciditos estos niños... ...las profes desde la organización, muy buenas... ...hola... ...colaborando desde ahí, las profesoras... ...no profesoras, no madres... ...madres también, el AMPA... ...ayudando un poco a organizar esto... ...bueno, realmente es un momento en el que disfrutan todos ellos... ...pero es que los mayores, tanto papás como abuelos, claro... ...es un momento maravilloso para todos... ...es un momento muy especial, que hay que colaborar... ...para que esto funcione... ...enhorabuena, también aprovecho ahora... ...todos los padres y madres... ...porque realmente los niños están todos... ...y las niñas preciosas y preciosas... ...gracias... ...gracias... ...muy buenas, ¿no?... ...digo que los niños están muy guapos... ...eh... ...los niños que están muy guapísimos todos... ...es así... ...hola... 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 ...a ver, ¿qué tienes en la mano? ...cuéntame... ...una medalla de la Virgen de la Arilla... ...¿y de quién es esa medalla? ...de la Virgen de la Arilla... ...no, pero ¿quién te la daba a ti? ...¿quién? ...mi abuela... ...tu abuelo, tu abuelo... ...se ve que tiene ya años... ...pues sí, ellos llevan la medalla de los enseres... ...la medalla de sus abuelos... ...puesto que la devoción a la Virgen de la Arilla... ...ya sabemos, es... ...muy, muy antigua en el tiempo... ...frente al ayuntamiento... ...autoridades civiles, eclesiásticas... ...y bueno, esa representación de los más pequeños... ...también los hermanos mayores... ...hermanos mayores anteriores... ...la nueva... ...juntas directivas, el presidente... ¡Viva! ...eso es viva, la Virgen de la Arilla... ...viva los hermanos mayores... ...viva! ...estamos de nuevo en la festivista... ...otro año más, otro año más... ...este año vamos a tener un tiempo estupendo... ...eso es... ...porque nos decimos nosotros... ...porque así... ...pues nada, dispuestos a disfrutar... ...muchísimo y trabajar todo lo más posible... ...muy bien, buen trabajo compañero... ...gracias... ...muy buena, muy buena... ...que me voy, que no hablo... ...bueno, que sí, que hoy es el día de los niños... ...me tiene que decir cómo van los niños de... ...de Portuna... ...muy guapo... ...muy guapo, pues nada, eso... ...feliz romería... ... ...anoche que pasó... ...que no nos vimos... ...estuve allí sobre la vía... ...y olvídame... ...y olvídame... ...y olvídame... ...alcanza la información cuando tiene que aceptar la información en la cruz... ...y su tarea se concreta en facilitar su encuentro con los hombres... ...por eso, por eso se constituye en camino hacia Cristo... ...nos lo da y nos lo concede a Él... ...hoy te vengo a decir... ...patrona de nuestro pueblo... ...patrona de nuestro pueblo... ...como reina y como madre... ...confía en tu patrocinio... ...tu gloria de nuestro pueblo... ...siempre que hemos cantado... ...sabiendo que con tu ayuda... ...tu ayuda... ...tu ayuda... ...tu ayuda... ...nunca, nunca, nunca nos ha faltado... ...cuando nos veas en la lucha... ...que ha cogido en tus brazos... ...entonces... ...entonces... ...entonces no temo yo... ...en sus penas y alegrías... ...en sus penas y alegrías... ...que ha dejado siempre en ti... ...y cuando hablas de mi pueblo... ...ellos tienen que decir... ...que a su virgen ya la vida... ...que a su virgen ya la vida... ...se la dejaron allí... ...señora... ...señora... ...como todos los cosneros... ...ellos ya no se acordarán... ...como todos los que a su virgen ya la vida... ...maría... 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 ...cuando los viajes... ...la un salva... ...bajo el azul de tu manto... ...acopiados... ...tus hijos... ...para... ...llejarnos a cien... ...al cielo, al cielo... ...como... 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 ...contigo... ...te alabamos madre... ...que vay en camino... ...y dais fruto... ...y un fruto que dure... ...así... ...lo que pidáis al Padre... ...en mi nombre... ...os lo dará... ...Dios conceda a María... ...las gracias... ...y donas suficientes... ...para llevar a cabo su misión... ...la prepara... ...como corresponde a esa misión... ...pero ella... ...pone de su parte... ...generosidad y esfuerzo... ...para corresponder... ...a la confianza... ...depositada por Dios en ella... ...su vida... ...a un continuo... ...responder a lo que Dios pide... ...en cada momento de ella... ...su actitud... ...su actitud consiste... ...su actitud consiste... ...en estar atenta... ...a la voluntad divina... ...que se manifiesta... ...progresivamente... ...y en la forma más diversa... ...incluso en el misterio... ...tú recibes con gozo... ...el mensaje de Dios... ...que nos salva... ...y te entregas... ...dedicada a su plan... ...conocer el camino... ...a seguir... ...por todos nosotros... ...los redimidos... ...cuidaos... ...dando fertilidad... ...la villa... ...una de valor y fe... ...dame nuevas... ...de mi madre... ...la madre... ...que siempre amé... ...ella en mi niñez... ...mi cuna me vio... ...por eso desde niño... ...siempre la quise yo... ...ella en mi niñez... ...siempre la quise yo... ...madre de la esperanza... ...para todos... ...eres camino seguro... ...hacia Dios... ...en las dudas... ...de nuestra fe... ...eres mano tendida... ...de nuestra prima... ...en este valle del árbol... ...es la virgen... ...la villa... ...dulce juaro... ...de la mar... ...es el amor... ...de mi alma... ...desde que... ...yo subí al mar... ...eres la humilde esclava... ...que se entrega... ...confiada... ...a la voluntad del Señor... ...que te propone... ...ser aurora de Dios... ...y puerta de Jesús en Rectoria... ...joven siempre limpia... ...tú... ...siempre humilde... ...disponible para la entrega... ...has ganado la mirada... ...complacida de tu Dios... ...y eres la elegida... ...para ser madre... ...de su hijo... ...y madre nuestra... ...es más lleno... ...de dulzura... ...coge años... ...de bondad... ...y milagro... ...de Dios... ...quien vive... ...sin Dios... ...y el tema... ...de mí... ...que necesita... ...de mí... ...milagro... ...de Dios... ...quien vive... ...sin tío... ...dulce... ...madre mía... ...tener piedad... ...de mí... ...virgen fiel... ...y ejemplo de fidelidad... ...eres el testigo... ...más convincente... ...de un Dios... ...que se acerca... ...y se hace centro de amor... ...para los hombres... ...tu fidelidad... ...se mantuvo... ...por encima... ...de todos los momentos... ...difíciles... ...cuando tuviste... ...que emigrar... ...cuando el hijo... ...decía cosas... ...que tu sencillez... ...no alcanzaba a entender... ...cuando se marchó... ...un día de casa... ...cuando sus enemigos... ...lo persiguieron... ...y lo crucificaron... ...María... ...que tu fidelidad... ...sea estímulo... ...de nuestro caminar... ...fiel... ...en nuestro trabajo... ...hacia el reino... ...ayúdanos... ...a estar atentos... ...para descubrir... ...la voluntad de Dios... ...en cada uno... ...danos fortaleza... ...para aceptar... ...lo costoso... ...lo amargo... ...lo difícil... ...de nuestra vida... ...en este sindicato... ...vaola... ...vengan... ...de nuestra vida... ...porque vamos... ... tenemos a la pregonera... ...de la romería... ...escolar... ...de la llamada... ...un semino... ...stanudio... ... recipe en la otur... ...van apoderoso여... ... heavenly abuelos... ...escolar de la romería... Has abierto, gracias a ti, por ese regalo que has hecho a tu pueblo y a todos los niños de la comunidad educativa. Ese cariño a la Virgen se ha puesto en el manifiesto esta tarde. Cuéntame, ¿cómo en el momento que te dicen quieres ser la pregonera, cómo fue ese momento? Cuéntame un poquito. Fue muy alegre y me gustó mucho que todos mis compañeros me felicitaran y se alegrasen por mí. ¿Qué complicaciones a la hora, por esa responsabilidad que has tenido como pregonera? ¿Me puedes repetir la pregunta? Digo que has tenido alguna complicación, alguna preocupación cuando te dijeron... No, nada. Bueno, ¿y cuánto tiempo escribiéndolo? Dos o tres días. Muy rápido, ¿no? Sí. Bueno, has dicho todo lo que tú sentías y todo lo que, bueno, pues lo que tú has vivido en torno a la romería de Alarilla. Pues el cuartel de primaria fue hermana mayor y el año pasado fui coautora del cuartel de la romería escolar. Y eso pues lo ha recogido, esa y todas las vivencias junto a la Virgen de Alarilla. Bueno, ¿qué han dicho el resto de compañeros en el cole? Pues me han felicitado y se les ha alegrado porque antes habíamos leído todas las pregoneras de clase y pues sabíamos lo que había escrito cada uno y el mío pues me dijeron que le gustaba mucho. El que más ha gustado. Bueno María, enhorabuena. ¿Te gustaría ser cuando seas un poquito más mayor la pregonera de Porcuna? Sí, me encantaría. Pues sabes que yo lo tengo muy claro, serás la pregonera también de la Virgen de Alarilla coronada. Enhorabuena María. Muchas gracias. ¡Feliz romería de Alarilla! Igualmente. Perfecta esa organización es la romería escolar, son los más pequeñitos y pequeñitas los que están acompañando esta tarde a la Virgen de Alarilla. Ellos que simbolizan toda lo que es esa comitiva, esos tambores, esa bandera, la Virgen de Alarilla. En hombros de esas banderas hemos tenido ocasión de hablar con la pregonera María Pérez, que realmente, bueno pues, a pesar de su juventud, ha ofrecido un pregón de altura. Y es que de eso vamos este año, de pregones de altura. Tenemos que volverle a insistir que el pregón que Francisco Chiachío regaló al pueblo de Porcuna para, bueno pues, iniciar la romería de la Virgen de Alarilla, no dejó indiferente a nadie, ha sido un pregón que, bueno pues, que ha traspasado fronteras, que en esta provincia se le ha aplaudido, y digo aplausos con letras mayúsculas, y que ha puesto de manifiesto esa devoción, y esa cercanía que él tiene con la Virgen de Alarilla. Muy buenas hermanos mayores, buenas, ¿cómo te llaman? Alejandro. ¿Y? Virginia. Bueno, eso de ser los hermanos mayores es todo un honor, ¿no? Sí. Claro que sí, ¿para ti también? Sí. Bueno, que lo paséis muy bien, ¿vale? Soy del colegio Santa Teresa. Muy bien, bueno, vaya, ¿alguno de vosotros monta caballo? Sí. ¿Tú? Ay, cuéntame, ¿cómo te lo pasas caballo? Bien. Muy bien, pero es que aquí en Porcuna hay mucha devoción al caballo también. Sí. Bueno, en una buena, guapo. Bueno, pues ya ves, ya ves que soy muy pequeñito. Hola. Hola, muy buenas. Son muy pequeñitos. Muy buenas. Carolina, ¿quieres Carolina? A ver. ¿Qué? ¿Cómo lo estás pasando? Y esos vestidos tan bonitos. ¿Ves más bonitos o no? Pedro Pablo. A ver. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y vosotros? ¿Os atrevéis? Venga, que nos vamos ya. Vamos. Venga, Pedro. Venga, vamos. Es una preciosidad los pequeñitos. Sí, a los dos igual. Es precioso. Estás pasando muy bien. Manuel, hola. Venga, como lo estoyendo. Venga,... Alco, mikiña. Venga. Con todo lujo de detalles, como Romero y Romera auténticos, son los niños de los centros escolares de Porcuna. Los que, bueno, aquí ven que poseen. Muy buenas. ¿Cómo os llamáis? Cayetana. María. Feliz Rumiría. Qué guapa, María. Hola. Hola. Está bien. ¡Gracias! ¡Feliz romería a todos! ¡Feliz romería! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Y más hermanos mayores! El banderín y las banderas de la guardería infantil Bueno, de la guardería es muy, muy pequeñito Muy pequeñito, muy pequeñito ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Eh! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Dios porísimo! ¡Eh, ya pues venga! ¡Anda y moca vamos! ¡Afric! ¡Has dicho que me andaba con la niña! ¡Bá con la niña! ¡Alma! ¡Has dicho que me andaba con la niña! ¡Gracias por ver el video! ¡No, no, no! ¡Ahí senta!